El 5 de abril, descansamos, ahí está grabando, bien, buen día, buen día a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión de hoy día, como bien decía Sil, el próximo Semana es Semana Santa, así que no nos vemos el viernes, descansamos y nos encontramos el 5 de abril, que por cierto ya tenemos agenda, va a estar muy buena, así que los invitamos a que nos acompañen, va a estar con nosotros Marca Macho, hablando sobre un tema de modelos pedagógicos en la IA, que es un tema que todavía no hemos tocado, pero nos parece importante y necesario hacerlo, y también va a estar Juan Tello, que siempre nos trae novedades, así que nos va a traer ahí un tema sobre Jane, IA y los proms, así que el próximo viernes tenemos una agenda cargada, buena, vamos a empezar puntuales, así que los invitamos a que nos acompañen, y el próximo viernes 12 tocaría ya el resumen de mes, donde los grupos de trabajo van a presentar sus avances, en qué van, y animarlos a ustedes también a unirse en algún grupo si todavía no lo han hecho, así que eso es lo que tenemos para las dos próximas semanas de abril, el 5 y el 12, así que los esperamos también. Quedando disponibles las siguientes fechas, si ya quieren ir apuntándose, ya nos tocaría ver casos de aplicación, nos invitamos a que nos avisen para compartir casos de aplicación en sus cursos, que sería para la, después del 12, que creo que es... Sí, 19, 19 y 26. Sí, sí, así que a que nos puedan escribir, igual si hay un tema que desean que se toque, hace un momento estuvimos viendo sobre el libro de inteligencia artificial en la educación, vimos sobre los sesgos, así que si alguno desea tocar algún tema que considere necesario, nos avisan y los agendamos, así que quedan los otros dos viernes de abril disponibles para que puedan participar. Así que, bien, ya tenemos... Ya lo vi a Víctor por ahí. Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿qué tal? Hola, Víctor, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Y bien, como les dijimos en agenda, hoy vamos a continuar, ahora sí, la conversación, porque quedaron también varios comentarios en el chat. Para los que no nos pudieron acompañar el viernes pasado, Víctor hizo una exposición muy interesante acerca de los sesgos. Nos detalló también casos que nos permitían asociar qué tipo de sesgo es, si es sesgo cognitivo, nos dejó también, nos dejaba también ahí en la presentación preguntas clave que podíamos hacernos de acuerdo a los casos. Justo les dejé ahí en el chat el video de la semana pasada donde Víctor hace su exposición para que lo puedan revisar en otro momento con más calma. Ahora se los vuelvo a compartir para los que recién estén entrando. Y quedó todavía a conversarlo. Entonces, por eso le pedimos a Víctor que por favor viniera hoy día a acompañarnos para continuar la conversación. Y también aprovechamos por invitar a Gisela Peralta. Gisela es docente de la UPC y es experta en temas de equidad, de inclusión. Ahora a Gisela le damos el paso también para que nos comente un poco más acerca de la labor que hace y cuál es la relación con los sesgos ahora en la inteligencia artificial. Así que les damos la bienvenida, Víctor. Gracias por aceptar una vez más acompañarnos. Y nada, te damos el inicio y de ahí continuamos la conversación sobre los sesgos. Adelante. Gracias, gracias, Gabriela. Bueno, sí, de hecho, la semana pasada hice una presentación explorando en diversos casos, ¿no? Acerca de cómo la inteligencia artificial claramente había expresado ciertos sesgos, ¿no? Pero lo que sí fue importante, al menos lo considero así, fue mirar, digamos, ciertos sesgos que ya existen en el ser humano y claramente al conocerlos nos ayudan de alguna forma a entender cómo es que finalmente son heredados por la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, finalmente eso es lo que pasa, ¿no? Y una de las preguntas que, bueno, la pregunta en realidad de la presentación era, ¿qué significaba esto? ¿Un problema o una oportunidad? ¿Y por qué? ¿Por qué un problema, no? Porque definitivamente nuestra sociedad está cambiando muchísimo, aceleradamente. Y las generaciones de hoy entienden el mundo de manera diferente y con sus nuevos ojos. Creo que toda generación siempre tiene un reto particular, ¿sí? Esa generación ha venido con, digamos, el planeta incendiándose, ¿no? Con un planeta súper polarizado, además, ¿no? Entonces tiene un reto particular. Mi generación, la generación de ustedes probablemente tenía otros retos. Pero, digamos, que para nosotros, creo yo, va a ser un problema si es que no nos ponemos, digamos, en los zapatos también de ellos o de ellas, ¿sí? Y desde ese punto de vista, entender que mucho del entrenamiento de la inteligencia artificial ha sido con data de nuestras generaciones, ¿sí? Entonces creo que va a haber ahí un choque natural necesario, ¿no? Como siempre en la historia de los choques generacionales. Y creo que por eso yo lo veo más caída de un problema o de una oportunidad. Porque nos ayuda a comprender, digamos, cómo es que finalmente todas esas tecnologías terminan expresando para bien y para mal lo que somos, ¿no? Como sociedad, como humanidad, ¿no? Entonces, desde distintos ámbitos, ¿no? No solamente desde el ámbito, de repente, de la educación, sino también desde otros ámbitos como el comercial, de las empresas, el de la medicina, el propio de las tecnologías, etcétera. Pero creo que tener esos espacios justamente nos ayuda a preguntarnos y a tratar de encontrar respuestas, ¿no? Frente a eso, ¿no? Y tener discusiones es importante también para ver cómo es que finalmente nos alineamos. Y creo que convertimos este problema que al parecer está sucediendo, por eso los casos hablaban de problema, ¿no? En una oportunidad, ¿no? Entonces, más o menos, digamos que eso fue lo que hablé ese día. Y quedaron varias preguntas, ¿no? No sé si las quieren formular, no sé si las tienes por ahí apuntado, Gabriela. Este, para un poco responder, también hemos invitado a Gisela, como mencionabas, a Gisela Peralta. Ella es especialista en todo el tema de diversidad y inclusión. Y parte del tema de diversidad y inclusión está la parte de sesgos también. Y así que, bueno, seguramente nos podrá complementar con alguna que otra respuesta, comentario o conocimiento. No sé, igual yo le digo Gigi, por eso. Gigi, no sé si quieres presentarte también un poquito para que te conozcan. Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo tengo tres o cuatro diapositivas donde les voy a contar un poco más de lo que quiero compartir, que es más que nada recursos. Y me encanta que me presenten como especialista en diversidad y inclusión. En realidad, mi formación es de negocios. Yo les voy a contar mi formación de negocios. Yo tengo un background más en temas de innovación. Y quiero contarles cómo llegué de temas de negocios. Yo enseño digital. Estoy muy metida en todo mi formación. Tengo un MBA, tengo un máster en marketing. Pero cómo llegué a entender y a trabajar el tema de negocio por justamente mi curiosidad y conocimiento de la sociedad. Voy a compartirles algunos recursos también. No sé cómo va a ser la dinámica en todo caso. Feliz de estar en este espacio. Yo tengo una especialización en diseño inclusivo. Y a de ahí les quiero contar cómo llegué acá. Gracias, gracias, Gisela. Sí, yo creo que vemos algunas preguntas que dejaron. Bueno, una veo por acá en el chat. Y de ahí te damos el pase, Gisela, para que nos comentes. Porque me dijiste que te reías recursos que podrían complementar la información. Así que yo creo que vendría muy bien. Como para cerrar el tema. Perfecto. Gracias. Víctor, justo la semana pasada quedó una pregunta. Creo que también la respondieron por el chat. La pregunta dice, cuando hablamos de sesgos del algoritmo, ¿debemos entender qué son los sesgos de los programadores? ¿Son las personas quienes introducen estos sesgos a la guía? ¿O cómo es que sucede este proceso? ¿Y cómo se puede hacer para, no sé si revertir o ir mejorando este tema de sesgos en la guía? Sí, de hecho, creo que hay dos puntos ahí, ¿no? El primero es que no, definitivamente, no podríamos echar la culpa al desarrollador, al diseñador, digamos, ¿no? Que ve toda esta parte definitivamente. Más es, sobre todo, la información o la data con la que está siendo entrenado, digamos, estos algoritmos, ¿no? Estas inteligencias artificiales, ¿sí? Pero claramente también hay un sesgo propio de aquel que está direccionando, ¿no? O sea, no, 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 este, vamos a escaparnos a la realidad de que OpenAI, por un lado, por otro lado, Microsoft, por otro lado, Google, etcétera, tienen un propósito, tienen un fin, ¿no? De negocio, claramente, ¿sí? Entonces, también hay, digamos, una indicación, ¿no? Más que un sesgo, porque es una indicación, ¿no? Porque el sesgo es inconsciente, digamos, que el sesgo es algo que de repente nosotros no damos cuenta y o no nos queremos dar cuenta, ¿no? En cambio, acá hay una estrategia detrás, ¿no? Entonces, hay una mayor influencia de ello y luego ya, digamos, el desarrollador, el programador quien construye esto puede tener su propio sesgo, por supuesto, ¿no? Pero, digamos, que yo diría más que la responsabilidad, en todo caso, y por eso es que estas empresas sacan hoy sus normas, sus éticas, sus políticas, etcétera. Están más, justamente, las personas que dan la dirección a esto y, claramente, también la data con la que están siendo entrenadas todas esas inteligencias artificiales, ¿no? Creo que esos son los dos puntos importantes de entender. No sé si ahí, Roberto, creo que tú tenías también cierta información que había comentado por chat, si más no recuerdo. Sí, yo lo que había dicho es que, en general, en estos grupos que son tan multidisciplinarios, yo apelo siempre que hay que hacer ciertas aclaraciones conceptuales y tener bien claro qué cosa es un algoritmo, qué son los datos y cómo estas nuevas herramientas, herramientas, sobre todo las que están teniendo éxito, que son las que están basadas en aprendizaje, funcionan. Es decir, hay un algoritmo, una secuencia de pasos que se entrena de manera supervisada, es decir, con la participación del humano, o son algoritmos que son capaces de agarrar los datos y hacer determinado tipo de clasificación. ¿Qué pasa? Que, efectivamente, pudiera ocurrir que un programador se equivoque en un algoritmo de aprendizaje de cualquier tipo, algo de decisión, cualquier cosa, hay una falla, y pudiera ser que la falla se detecte años después de haberse utilizado. Los que trabajamos en la informática sabemos que uno hace un programa para evaluar una función en un intervalo, y lo ocurre cientos de veces en la misma máquina, en el mismo intervalo y con la misma función, y la representación interna no necesariamente siempre la misma, curiosamente. Es decir, basta con que un bit cambie para que un número cambie y el resultado no sea exactamente el mismo. El humano se acostumbra a que esas soluciones son soluciones aproximadas y son todas válidas. Ahora, cuando hablamos de sesgos, habría que admitir lo que Víctor planteaba. Hay que admitir que el algoritmo está súper bien probado y no tiene dificultades. El problema está, sobre todo, en que a la hora de entrenarse, no se entrenan con los datos suficientes, y ocurre después que el algoritmo toma decisiones de carácter que hay que desechar o que hay que discutir porque simplemente rechazan, bueno, los casos más conocidos, Víctor los mencionaba, ¿no? Rechazan a una persona porque el color de la piel es oscura, porque tienen una fisionomía que no se corresponde con las que fueron parte del aprendizaje. ¿Qué ocurre? Yo creo que esto está bien discutirlo de esta manera, pero en realidad no podemos ahora levantar una posbareda sobre los riesgos de la inteligencia, sesgos de la inteligencia artificial. Los sesgos de la inteligencia artificial nos están ayudando a nosotros a reconocer que tenemos sesgos nosotros como humanos y que se los estamos pasando a esos algoritmos de aprendizaje a través de los datos. Miren, reconocer eso es bastante complicado porque cada uno de nosotros a sí mismo, aunque no lo quiera reconocer, se reconoce como perfecto, pero no es así. Es decir, tener una visión inclusiva, abierta, flexible, etc., verdaderamente nos cuesta mucho trabajo y a veces nuestro criterio es el que queremos imponer ante una situación. A mí me gustó mucho esa discusión que se formó cuando Víctor publicó aquellas fotografías porque de alguna manera se reflejaba ahí los propios sesgos que teníamos nosotros al interpretar unas imágenes que para mí, por ejemplo, no tenían contradicción ninguna. Sin embargo, para algunas personas casi que estaban acusando a Víctor de haber sido extremista o sexy, no sé cuántas cosas más, por lo que había preguntado y por los resultados que había. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo creo que en lo que la inteligencia artificial nos va a ayudar un poco. Es decir, mientras más sesgos tenga, voy a decir una cosa que ojalá me entiendan, más se va a aparecer a nosotros. Más se va a aparecer a nosotros. Y lo ha planteado Tello e incluso yo dije, fue Tello que lo dijo y Tello me hizo una referencia. Y es que por suerte esos sesgos que vayan apareciendo en herramientas que se masifiquen y que sean, se conviertan de alguna manera en universales pueden ser resueltos porque nosotros los humanos podemos decir mira, esto no está reconociendo bien tal o más cual cosa o está diciendo, dando tal o más mal, tal o más cual conclusión. Y esto hay que reentrenarlo. Y hay que saber que el reentrenamiento o el entrenamiento tiene también una componente supervisada donde participan expertos humanos. Ahora esto se va a refinar seguramente por el camino porque si lo está utilizando el mundo entero, el mundo entero opinará sobre esto. Y esas herramientas poco a poco van a atender a mejorar sus sesgos. Yo creo que incluso podrían tener menos sesgos que nosotros porque es real que los sesgos de ellos se pueden ser resueltos. Pero los sesgos nuestros no van a ser resueltos con tanta facilidad. Por tanto, en esta discusión probablemente terminemos viéndonos nosotros en el espejo de nuestros propios sesgos al analizar los sesgos que tiene la inteligencia artificial. Entonces, en resumen, distinguir algoritmos, datos de entrenamiento, la voz del programador y partir de la premisa de que el programador se puede equivocar, pero los sesgos no tienen que ver exactamente con una equivocación del programador, sino con que los datos de entrenamiento han sido incompletos, deformados, etc. Y ojo, esta visión y esta discusión tendría que ver con algoritmos de aprendizaje que son los que sustentan actualmente estas herramientas. Hay sesgos en otro tipo de representación del conocimiento, utilizan sistemas expertos y en otras cosas, y en lógica que fueron previos a esto de hace 40 años, pero que podrían en algún momento volverse a utilizar porque las máquinas cambiaron y decidamos que esas cosas empiecen a integrarse de otra manera. Yo solo quería agregar, Roberto, me encantó lo que comentas, y yo me quedo con, cuando vi esa discusión que se generaba en el WhatsApp, dije, o sea, realmente, es que estos procesos de estos algoritmos o la data de entrenamiento tiene el sesgo, o es que nosotros estamos viendo un sesgo de algo que un algoritmo sin sentimientos ni emociones da como resultado. No es como que digas, este, uno más uno es tres y estará mal. ¿Quién dice que está mal? Entonces, este, y yo creo que justo cuando veía y si se aproximaba mucho al Día de la Mujer, ¿no? Yo siempre he dicho, a veces pecamos, y yo soy mujer, de querer hablar de igualdades cuando de pronto estamos siendo quizás en esta línea muy feminista, ¿no? Entonces, este, es un poco, eso me llevaba a eso, que realmente, sí, yo creo que siempre ha habido sesgos, de hecho, la inteligencia artificial, estos procesos que existen hace tiempos, vienen, han fallado antes porque justamente tenían sesgos en las respuestas, ¿no? Este, y ahora parece que está como que más consolidado, pero sí, me quedo con eso. Más allá de, de que pueda haber una data, data, pues, este, quizás, que haya influido en el entrenamiento, también son nuestros sesgos como personas, ¿no? Que vemos a veces cosas que, que son nuestros sesgos y nos lleva a entender, distintos los resultados. Eso es lo que quería agregar. Gracias, Roberto. Gracias a ti. Gracias, gracias, Roberto. Gracias, sí. Juan tiene la mano levantada también. Sí, algo breve también. Como dice Roberto, esto es algo que no debemos imponer para analizar la inteligencia artificial. Nuestros sesgos están ahí, nos van a acompañar, vamos a morir con ellos y van a salir nuevos sesgos. Y el sistema va a ir evolucionando porque se puede corregir. Y es claro que la inteligencia artificial va a ser mejor que nosotros. Entonces, juzgarla por nuestra forma de verla hoy y empezar a legislar en contra de el progreso de la inteligencia artificial, que va a ser posible corregirla, lo cual no se puede hacer con la raza humana, es como negarle la posibilidad de ser mejores a las generaciones del futuro. Y yo entiendo que hoy, mediáticamente, es mucho más popular hablar de uy, el miedo, el miedo, el miedo, mira lo que me va a parecer la destrucción del mundo, voy a cambiar las formas de hacer de las cosas. Mejor no, digo que hay que hacer algo en contra de eso. Eso es lo que normalmente encontramos, ¿no? Yo ya les dije la frase esta más noticia es perro mordido a monja no es noticia, monja mordido a perro, eso sí es noticia. Bueno, entonces siempre escuchamos lo fuera y lo común, lo que no es agradable para todos, porque a eso nos llama la atención. Y escuchamos mucho más de inclusión o inclusión, equidad o equidad, sesgo, etc. Pero el sistema, digamos, que creó la inteligencia artificial fue creada por humanos. Entonces es natural que le dé eso. Si yo en este momento les digo a todos, oye, dibujen un marciano, pues cada uno va a ser un marciano distinto, porque tiene una idea de cómo es un marciano, pero nunca los han visto. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Ellos nunca han acariciado a un humano, no han visto cómo es un peruano o un chino, sino que han analizado datos y tienen algo por ahí y van a hacer su mejor versión de cualquier persona. Hoy es evidente que no todas las personas pensamos igual, pero para el modelo somos marcianos. Y cada uno va a sacar su versión y algunos ya va a aparecer. Y cuando lleguen los marcianos y nos digan, oye, ese no soy yo, pues posiblemente ya tendremos una versión mejor, ¿no? Pero hoy el adelanto que tenemos es solo fruto del entrenamiento de los datos que ya existen. Y más allá de que tengamos sesgos o no, el modelo no tiene ninguna falla. Simplemente está hecho para perfeccionarse. Así que no nos neguemos a ser mejores y tratemos de no juzgar el modelo, sino juzgarnos nosotros mismos. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu comentario. Y bueno, y gran parte de esto salió a relucir, como dice Silvana, en los comentarios que hizo Víctor, ¿no? Lo leía también por Instagram y las mujeres decían, no, yo no me siento representada, esa no soy yo, ese algoritmo está mal, yo soy peruana, pero yo no me veo ahí, yo no soy esa mujer, que las peruanas no somos así. Y es como uno también va, como uno va juzgando, ¿no? Entonces, como decían, es solo un prompt que hizo Víctor nada más y son las imágenes que dio Mid Journey, como pueden, hay otras herramientas que también dan otro tipo de imágenes, pero hay personas, bueno, se sintieron tocadas, ¿no? Vi que la mayoría de ellas fueron mujeres, que se sintieron tocadas por el tipo de imágenes que daba como resultado la herramienta y ahí de repente ahí Gisela luego nos puede complementar este tipo de situaciones, ¿no? Sí, sí, Gisela. Ah, creo que Juan, Juan levantó la mano primero o estaba ya levantada. Ah, se quedó, ok, ok, sí, sí, Gisela. No sé si querías agregar algo también. No, si quieren, o sea, creo que todo lo que están hablando lo tengo en parte de mi presentación un poco, si quieres, presento, si no hay. Sí, dale, dale, vean. Ya, porque hay cosas bien interesantes que han dicho y lo que tenemos que entender efectivamente es entender impactos, ¿no? ya está. Estar costadito del micrófono, no sé si lo ves. Sí, el comparte, ajá, el compartir, el tema es cómo subo mi presentación, cómo era subir, ventana, ¿no? Sí, ventana. Ya, acá estoy. ¿Ven mi presentación? Sí. ¿Sí? Sí, con la menos. Ya, voy a poder sentar, ya. A ver, les voy a contar tres cositas, voy a ser súper breve, porque creo que es súper interesante la conversación. Quiero contarles cómo llego yo a sesgos o a temas de innovación con inclusión, además de la especialización en diseño inclusivo que he hecho, pero cómo llego. un poco referencias y recursos, a mí me encanta leer, creo que hay muchos académicos, todos somos académicos y nos encanta tener referencias de recursos, también les voy a compartir libros, investigaciones sobre este tema, y sobre todo, qué podemos hacer desde diferentes roles. un poco algo del mí, cómo llego, yo soy alguien que soy egresada, soy licenciada en Administración de Empresas, tengo un MBA, tengo muchos años de experiencia corporativa, y también, bueno, he fundado una fintech hace algunos años, vendí acciones, pero mi experiencia es desde el negocio, desde el mercadeo, desde gestión de producto. Cuando empecé a trabajar justamente en distintas industrias, desde el 2017 ya trabajo en tecnología, empecé a entender, a trabajar en procesos de creación de servicios, productos, trabajé en un company builder de un grupo muy grande acá en Perú, trabajando en proyectos regionales, y ahí empecé a entender temas de desigualdad, siempre estuve aprendiendo del consumidor, del mercado, de las personas, como alguien que trabaja en marketing, y ahí empecé a entender mucho más de desigualdad, cómo esto afecta, y ahí fue que entré también a lo que es innovación con inclusión. Empecé a entender distintas oportunidades de nuestra sociedad, distintos perfiles de personas, trabajé muchos años en investigación, y luego hice ya un diplomado en gender equity, en diseño inclusivo. Y para esto, acá tengo varias referencias que te ayudan a entender un poco las razones detrás, porque nuestro sesgo, claro, es parte de nuestra naturaleza, pero también existe una desigualdad. Es como, tenemos que entender que, el ejemplo que decía Víctor la semana pasada, hay un estudio donde penalizaron el tema de las personas afrodescendientes, que tenía incluso en Londres, hay una penalidad por el test, y ya se les da sospecha para un crimen. Entonces, ¿por qué se da esto? Claramente hay un sesgo, porque hay un tema racial, un tema histórico detrás. Esto no es algo que nosotros nos despertamos, y no diría, voy a querer ser racista, y quiero pensar que una persona afrodescendiente puede tener mayor propensión para la criminalidad que una persona no. Entonces, esto está de nuestra propia historia, de nuestra propia sociedad. Entonces, hay bastante literatura acá, algunos de los libros que les recomiendo, en todo caso, que profundizan un poco más, cómo esta desigualdad, yo he puesto abajo libros que hablan de la desigualdad en Perú, pero arriba están un poco los libros que hablan sobre el tema de cómo la tecnología puede ser una herramienta que profundice estas desigualdades. Y sobre todo verlo, no solamente entre temas de género, sino desde un tema interseccional, desde el tema edad, raza, o etnia racial, temas de nivel socioeconómico, educación, son varios factores. Y de nuevo, concuerdo con la mayoría en decir, los sesgos son inherentes a las personas, pero también nuestra posibilidad para entenderlos, y sobre todo entender el impacto, porque nosotros tenemos decisiones, sobre todo, de nuevo, mi background es empresa, quienes hemos trabajado en empresas, tomamos decisiones, decisiones de contratación, decisiones de talento, decisiones de desarrollo, decisiones incluso de campañas, decisiones de todo, tomamos decisiones, y eso impacta el no tener en cuenta estos sesgos. Abajo les estoy dejando también algunos libros, la mayoría son bastante recientes, excepto el laberinto de la actualidad, que es un sociólogo que tiene ya un poco más de años, pero todos los demás son investigaciones recientes para entender un poco esta desigualdad social. Dicho todo esto, también hay bastantes artículos académicos que ya te hablan de cómo estos sesgos, esta desigualdad que existe, de nuevo, es inconsciente y es estructural, de nuevo, no es que nosotros decimos, voy a ser racista, voy a ser sexista, no, está en nosotros, está en nosotros, está en mentido, en todo caso tenemos que entender por qué, comentaban hace un momento el experimento de Víctor, sí, lo puede dar, el experimento sacó unas fotos, el tema es perpetuar estereotipos y pensar que siempre las mujeres tienen que tener, o las mujeres de Latinoamérica tienen ese tipo de comportamiento, está más relacionado a modelos, o no es una imagen de una persona regular, en cambio, si vemos ese tipo de imágenes, si vemos una imagen de una mujer, de repente, no tan agraciada físicamente, un poquito más robusta, o de repente, que no tenga ese tipo de sensualidad, lo vemos como, no, esta no es una mujer tan agraciada, o sea, todo esto influye, va a influir en la forma como vemos la realidad, como vemos la sociedad, por eso que puede haber tenido mayores repercusiones para algún grupo de personas, sobre todo en jóvenes, hay un estudio, no lo he puesto acá, pero hay un estudio que se ve que estas desigualdades pueden ser menos permisibles para nuevas sociedades, para sobre todo las nuevas generaciones, es un estudio del Instituto Peruano de Economía, y ya con esto, lo último que podemos hacer, hay varias, en otros países ya se está implementando el tema de trabajar con cuadros de ética, o frameworks de ética, porque finalmente es entender si hay una data, hace poco estaba hablando con un banco local, que decía, bueno, la data dice que las mujeres, que los hombres ganan más que las mujeres, y por ende, la capacidad de crédito de un hombre va a ser más alta que de una mujer, de acuerdo, esto es lo que dice la data, pero ¿qué pasa con ciertas distintas mujeres que pueden ser, por ejemplo, que no tienen una pareja y que son el sustento de su familia? Cuando este banco, que es uno de los proyectos en que hemos trabajado, cuando este banco hizo la data por género, ya empezó a entender de que es cierto, la tendencia era que, pues, en ciertos hogares, el hombre gana más, pero ¿qué pasa en los hogares que no necesariamente tienen la presencia de un hombre y lo están castigando porque el sistema le daba un mejor ranking crediticio o penalizado, en todo caso, a la mujer que no tenía, una pareja que no tenía esta historia del crediticio, eso por ponerles un ejemplo, ¿no? Pero sí es bueno tener este tema de trabajar gobiernos de ética, en el último World Forum se habló también cómo reducir estos sesgos en IA, la UNESCO también tiene varios recursos, hay foros para entender cómo establecer estos mismos parámetros, ¿no? Que para un poco empezar a revisarlos y de nuevo, ¿no? Cómo, creo que la idea no es penalizar o prohibir o al contrario, es conversarlo, entenderlo, buscar esta solución. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Vos está escuchando? Hola. Creo que por ahí hay un micrófono. Entonces, también todo el tema de incorporar... No te preocupes, este, bueno, yo me voy... Sí. Voy ahorita, ahora lo apago. Ya, ya lo silencio. Ya está. Dale, dale. Este, pero le hemos silenciado también a... Sí, tu micro se apagó. Puedes abrir tu micro. Pincela, sí. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya. Decía, incorporar diversidad en los equipos de TI, evitar que sea solo un grupo homogéneo. También trabajé un proyecto donde incluso los equipos de TI decían, no solamente eran, por ejemplo, solo de Lima o solo de ciertas universidades o tenían cierto tipo de vivencias. Todo influye porque finalmente la construcción de estos servicios, productos o tecnología va a tener ciertas características. Lo que hemos trabajado en innovación sabemos que mientras mayor diversidad el pensamiento y las soluciones pueden ser un poco más o podrían llegar a ser un poco más creativas. Los métodos de mitigación de sesgos que incluyen revisión de data, prevención, el tema de la ética que ya les mencioné, el tema de espacios de código abierto, colaboración o co-creación también para seguir hablando del tema. Y bueno, espacios como estos creo que también son ideal para entender sobre todo el impacto. De nuevo, yo enseño negocios, yo trabajo temas de mercadeo, de estrategia digital y lo que veo en temas de innovación también, pregrado y postgrado, lo que busco es retar, retar y entender que hoy en día la tecnología ya no solamente nos da este buyer persona promedio y general, sino podemos tener esta granularidad y profundizar un poco más para no llegar a excluir a ciertas poblaciones de forma inconsciente, porque normalmente cuando pensamos en una solución pensamos en una persona regular, pero ¿qué pasa con otras personas que están un poco más excluidas? Por ejemplo, las personas con discapacidad. Cuando nosotros hemos hecho proyectos que incluyen a personas con discapacidad desde una perspectiva de voz, de imagen, no solamente va a incluir a este grupo, sino va a incluir a otros grupos. En acuerdo a un proyecto que lo vimos y que incluyó también a un grupo de personas mayores, personas mayores o niños. Entonces, entender que este es un tema que de repente no lo vamos a hacer conscientemente, no es que nosotros queremos, es un tema estructural, es un tema de historia, pero que como personas líderes o agentes de cambio, si vemos en todo caso un futuro donde podamos también repensar o reformar o al menos cuestionar algunas cosas que han estado o que han funcionado, creo que por ahí podemos lograr este win-win y eso es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias, Gisela. De verdad que es necesaria también tu participación en la recomendación de los libros. Ya los he anotado ahí para irlos revisando y explicarnos un poco esta parte qué es lo que podemos hacer. ¿No? Que sí, ahí están justo los libros. Ya le tomé un print para que los leyamos también, los revisemos y nos tengamos mayor información acerca del tema, el artículo también y esa parte interesante también de qué es lo que podemos hacer para evitarlos, ¿no? Para ir mejorando porque los sesgos están y justo ahí entraban algunas páginas que habías colocado en la otra presentación, en otra slide sobre qué qué podemos hacer nosotros desde nuestra posición para reducir estos riesgos en la inteligencia artificial. De acuerdo, si a alguien le interesa el tema yo quiero estar proponiendo también un tema de investigación, he hecho un artículo que no es no académico pero el tema me gusta mucho, sobre todo negocio, impacto en negocio porque siempre lo vemos relacionado a talento interno en empresas, lo cual es muy bueno pero yo creo que puede ir más allá y que creo que esto así como todos ustedes creemos que la inteligencia artificial impacta en todo y pues es un tema que me gusta mucho. Gracias, gracias Gisela. Si deseas puedes dejar tus datos también ahí en el chat por si alguno desea escribirte y participar o conversar acerca del tema que nos estás comentando y de ahí dejaré un comentario también en el chat sobre no admitir los sesgos de los programadores e incluso de la IA sería como cerrar la puerta a la identificación de riesgos y por supuesto a la mejora. El ser humano es imperfecto, aprende constantemente, todo lo que crea puede fallar, incluso su propósito de generar bienestar a la humanidad. Por eso estar atentos a los sesgos no es detener la evolución del progreso sino avanzar hacia un futuro mejor con menos impactos en la vida. Por ahí Roberto también nos dice la IA debe desarrollarse de forma iterativa e incremental, es decir, dentro de un proceso de mejora continua apoyado por humanos de buena fe. Y Juan Távara también nos dice siempre atentos a un buen uso de la IA y prevenir, educando en el uso de la misma para que se utilice no solo de manera eficiente sino también adecuada, ética, responsablemente. Así que ahí están algunos comentarios. no sé si alguno desea añadir algo, algún comentario más acerca de este tema. Solamente quiero complementar lo que ha dicho Roberto me parece fundamental, ¿no? Porque creo que así es como finalmente se van desarrollando las cosas, ¿no? Esa, digamos, la naturaleza emergente, ¿no? es decir, uno planifica algo y se choca con el mercado y de pronto nace algo nuevo, ¿no? Y así es, así es como funciona, digamos, todo, ¿no? Las especies así evolucionaron, ¿no? Etcétera. Entonces creo que teniendo ese marco y estas conversaciones, digamos, que ayuda muchísimo, digamos, a poder ir mejorar, ¿no? Poder ir mejorando. Eso quería comentar. Gracias, Víctor. Ahí tenemos también la mano levantada de Roberto. Nunca antes de Juan Teo. No, a ver, yo quería hacer una especie de ejercicio. Gisela, ojalá, le agradezco mucho su exposición, me parece muy muy clara, muy bien formada, pero antes le voy a pedir una disculpa porque voy a hacer como especie de un chiste que ojalá usted no le moleste. Si usted lleva más de 20 años trabajando en esto, usted empezó de niña. Empezó muy jovencita, se le ve muy joven. Eso que yo estoy diciendo aquí y que a lo mejor a usted le molesta o le simpatiza, no se puede decir en España. ¿Sabe? Le puedo responder. Porque la persona siempre se va a ofender. ¿Le puedo responder? Siempre se va a ofender en los dos sentidos. Si usted me dijera ahora que yo luzco más joven de lo que soy, yo primero no me lo creería y segundo, me ofendería. Entonces, fíjese, a donde quiero llegar con esto es a lo siguiente. además de haber desigualdad, hay una tremenda subjetividad en la forma en que nosotros como humanos evaluamos esas desigualdades. ¿Me explico? Y lo voy a sumar a otro problema que tienen estos modelos de aprendizaje automático o supervisado o como sean, o supervisado por refuerzo o como sea. Estos modelos de aprendizaje tienen la falla de que son incapaces de explicar sus conclusiones. Y entonces, hay que aceptar el resultado como caja negra y cuando se tiene duda hay que buscar más información para uno respaldar ese resultado. Pero hace un par de días conversaba con mi hijo que es doctor en inteligencia artificial sobre este tema y me dijo pero hay algo más además de la transparencia de los sistemas que son incapaces de autoexplicarse bien y que se está trabajando en eso las empresas por ejemplo los negocios los bancos donde se utilizan estas herramientas para saber si a mí me dan un crédito o no deben ser también transparentes transparentes en explicarme por qué no me lo dieron a lo mejor no me lo dieron porque fui con una camisa negra y las camisas negras en ese lugar tienen una determinada interpretación porque puede ser algo que sea tan subjetivo y tan trivial que yo lo pueda resolver ¿me explico? entonces la transparencia tiene además esas dos lecturas tiene la lectura de que el algoritmo no siempre puede explicar cómo llega a sus conclusiones y en segundo lugar no siempre es claro para la persona que está siendo evaluada por el algoritmo ahora hay una gran bronca aquí en la Unión Europea ustedes saben por esta ley que se aprobó hay cosas que definitivamente se van a prohibir se van a prohibir por ejemplo las herramientas de videovigilancia con inteligencia artificial que una vez que tú entras banco van a saber que eres tú eso se va a prohibir radicalmente porque lo consideran una violación a la privacidad quiero decir que además de esas diferencias esas desigualdades también hay una subjetividad y un y un contexto en el que en algún lugar parece que no tienen importancia y en el otro también tienen en el otro pueden tenerla lo que significa que nosotros como humanos también somos muy muy complejos yo confío la verdad en muchas herramientas de inteligencia artificial que van a ser por lo menos más ecuánimes y más centradas que nosotros para tomar determinados tipos de decisión que así sea muchas gracias 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 Roberto no sé si sí creo que y se las querías agregar algo a lo que estaba diciendo Roberto sí justo lo que el primer comentario que mencionaba o así es mi es mi cruz siempre me han echado menos edad y tengo más de 40 tengo más de 15 años casada hace 15 años y se la envié y viví y trabajé en España pero bueno mi punto es que hay un estudio de McKinsey que habla que efectivamente hay un grupo de mujeres racializadas o sea yo no soy una mujer blanca en la categoría que cuando nos echan menos en el mundo corporativo nos creen que tenemos es como tienes que probar más que sabes y eso es un impacto de nuevo desde un sesgo es un estudio de McKinsey mujer en el lugar del trabajo del 2023 que te hablan que estas efectivamente para algunas personas puede ser algo positivo pero para mí para alguien por ejemplo como yo que es como siempre tengo que estar o diciendo los estudios que tengo o la experiencia para lograr esta validación y claramente hay un estudio que lo valida y que habla de mucho más microagresiones que lo llaman pero de nuevo es como es difícil ponernos en el lugar de otra persona claramente porque puede ser para muchas mujeres algo positivo pero para quien lo vive no siempre lo es todo caso otro cero más exacto yo ya como que estoy ya saneada y las personas que se ríen porque en verdad encima son menuda pero bueno y el otro es le puse ahí el caso Disney que puedo compartir una el link de un video súper interesante que hoy en día de hecho dictó un curso a la gente de data y es maravilloso porque si empiezan a sacar data es un caso de Disney que una chica se dio cuenta que los personajes mujeres tenían menos cantidad de intervenciones que los personajes hombres pero nadie se había dado cuenta de eso y se dan cuenta luego porque finalmente pues era un dibujo animado para niños y hay que entender el impacto Disney con esta política de diversidad e inclusión cambia al darse la data y por eso de nuevo es como si nosotros revisamos data y vemos el impacto creo que no lo vamos a hacer de malos o es un tema de es algo inconsciente que poco a poco tenemos que ir entendiendo y creo que les voy a pasar el caso de Disney que tiene un par de años pero es súper interesante para entender cómo la data te puede ayudar a corregir ciertas anomalías que no son intencionales que han estado siempre pero que pueden tener un impacto mucho más porque ahora Disney que está tan comprometido con estos temas pues valida mucho más su propuesta de valor eso era y nada un placer Roberto la verdad que para nada encantada de estar aquí gracias gracias Roberto gracias Nicela Juan hola sí mira algo para agregar estas estos sesgos que estamos manifestando sobre los problemas de equidad participación etcétera nos están afectando realmente porque hay muchos avances que se podrían hacer si no se empiezan a tomar en cuenta este tipo de sesgos que existen ¿no? porque la inteligencia artificial se puede corregir así de simple por ejemplo los sistemas de evaluación de candidatos a un empleo se están corrigiendo estamos hablando de un caso de hace 3 años cuando no existía HLBP y los LLM eran machinistas ok entonces hoy un año después es como 10 años después de lo que estás hablando y entonces ha habido mejoras incrementales en los sistemas de evaluación los sistemas de crédito yo trabajo con gente de Mastercard los modelos han sido súper súper corregidos ¿no? entonces ya no te pueden solamente negar una tarjeta de crédito porque es negro moreno o de Perú ¿no? hay cosas que tiene que tener el funcionario además de solamente la evaluación de la data general ¿no? pero es obvio que hace 3 años no teníamos toda esa información sin embargo hoy es como 30 años después de eso ya se ha corregido y se ha avanzado muchísimo cómo hacer que este modelo sea más eficiente pero nuevamente es una predicción no es 2 más 2 es 4 ¿no? entonces hay que estar dispuestos a aceptar la predicción como está y tratar de usarla con nuestro juicio de valor para poder tomar una decisión el humano siempre va a tomar una decisión ¿no? el sistema recomienda y las cosas que son muy sencillas bueno podemos automatizar pero las cosas más complejas como oye ¿me voy a casar con esta persona? o no no le voy a consultar a Charlie y tiene ese tema entonces tenemos que tener claro que el rol de la decisión la va a tener el humano el evaluador el empleador y otra cosa importante a raíz de esas provisiones que dice Roberto por ejemplo hoy en día si tú le quieres preguntar al dirigente judicial que tiene la capacidad de analizar por ejemplo un rash en tu piel ¿no? una herida superficial no está permitido ningún sistema lo permite porque las benditas revisiones evitan que sea un diagnóstico médico así sea lo más sencillo ustedes pueden tomarse una foto y lanzarla a la posición computacional de un Charlie PT o un Dal o un Jimmy le podría decir qué cosa es lo que puede usar para curarse o si tiene un diagnóstico previo de qué cosa no tiene y siempre le va a decir no se puede porque no soy médico no es que salí sin embargo si estuviéramos hoy entrenándolo en todas esas fotografías y por ejemplo haciendo fotos de piel morena piel blanca piel de todos los colores y todo tipo de rash seguramente en un par de años ya no necesitaríamos ir a una atención primaria para ese tipo de lesiones porque el modelo habría aprendido las diferencias de todas las posibles variantes que puede tener la piel del ser humano y lo mismo pasa con los radiólogos al radiólogo al principio no le gustaba que analizaran las imágenes pasaron 10 años para que pueda ser aceptado porque la predicción iba a ser 95% más eficiente que el radiólogo y ahora el radiólogo se está dedicando a otra cosa analiza las imágenes y además puede intervenir quirúrgicamente en cosas que son muy sencillas incluso se está especializando en otro tipo de actividades o sea si tuviéramos la conciencia de los avances que podríamos lograr si no nos pusiéramos tan reflexivos digamos o negados a la posibilidad de los beneficios que vamos a obtener si dejamos que la inteligencia artificial realmente nos ayude y le damos data para entrenar yo no tendría problema en compartir un historial médico un historial de edificio un historial profesional todo porque la bendita privacidad que hoy algunos le dicen que no es algo posible hay un montón de información que a veces como China por ejemplo la están utilizando para avanzar enormemente por eso es que China Valera nosotros vamos a mirar y desgraciadamente Europa va a aplaudir nada más ¿no? entonces ahí el problema es oye no vayamos a juzgar algo que no hemos visto todavía en su gran dimensión tratemos más bien de experimentar y eso es lo que nos va a dar una real idea de hasta dónde nos puede llevar eso es nada más gracias 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 Juan y cerramos tenemos a mí la mano levantada de Juan Cávara hola ¿qué tal? buen día ¿me escuchan? sí te escuchamos sí perfecto gracias María sí bueno yo les deseo no por un tema de estar en contra de la entretenencia sino por un tema que vemos y justo lo han hablado Juan de Dios incluso mencionó el tema de que si no hubieran tantos problemas las interpretaciones de la inclusión incluso el machismo LGTD y tantas cosas no habrían problemas casualmente la inteligencia artificial tiene que los que programen eso tienen que luchar contra el sesgo personal a la hora de programar porque a lo mejor eso sale y puede pasar como en el caso de la actividad humana pura por ejemplo crear una campaña publicitaria del caso de Palabella que diseñe una campaña publicitaria con el interés simplemente de vender sus colchones y terminada terminando en un lío de racismo que interpreta a la gente un buen número de gente y a través de las redes atacan a Palabella por esa publicidad que no tenía a mi punto de vista con mis sesgos si quieren no tenía ningún sentido racista pero así fue interpretada entonces a lo que voy es claro la inteligencia temática tiene que basar evolucionar pero siempre estar atentos porque alguien podría darle un mal uso es muy útil yo la uso y por eso considero que es una herramienta muy valiosa pero le voy a dar un ejemplo por qué a ver porque a lo largo de mi vida profesional he visto gente que iban a ver por ejemplo un transformador decía no este equipo está hecho maravillosamente tiene doble protección y por lo tanto si falla una entra la otra en el caso de las calderas igual falla una válvula tiene la segunda entonces nunca va a fallar y sin embargo hay explosiones con incendios de transformadores y explosiones de calderas que son súper dañinos o sea súper dañinos no sólo para el equipo mismo sino para las personas entonces ¿a qué va esto? hay que hacer un buen uso porque si no va a pasar lo que pasó con el plástico cuando se produjo el plástico o sea nadie se enfocó en educar al consumidor entonces ¿qué ha hecho el consumidor? regar el plástico por todo el mundo porque no es un problema sólo de Latinoamérica de países con menores arrojas sino tú te vas a Europa y tienes plástico en las lagunas en los océanos de todos lados entonces si no educamos bien a la gente con el uso de estas herramientas pueden hacer un mal uso y pueden generar disturbios a la humanidad más disturbios de lo que ya tenemos entonces la idea de hacer un buen uso de la inteligencia artificial pasa por eso que los sesgos no terminen perjudicando o sea yo entiendo que como bien decía Roberto es gente con muy buenas intenciones para ayudar a la revolución de la humanidad eso lo tengo claro pero todos los inventos del hombre cuando caen en malas manos producen grandes desgracias y tragedias a eso iba mi comentario nada más por lo demás muchísimas gracias Robert era súper interesante todo muchas gracias muchas gracias Juan por Juan Tábara Juan Tello Roberto Gisela Víctor ya nos tuvo que nos tuvo que dejar tenía ya una una agenda ya nos nos ha dado el tiempo lamentablemente pero muchas gracias a todos por sumarse a esta conversación por participar y por abrir el tema como dicen se empieza desde algo y creo que conversándolo evidenciándolo creo que estamos avanzando poquito pero pero es un gran paso así que los invitamos también a todos a los que nos acompañan a que también participen estamos aquí este es un espacio para aprender si tienen dudas acerca de los sesgos o cualquier otro tema por favor están más que bienvenidos a participar también así que esperamos que se puedan unir en los próximos en los próximos viernes desde la posición donde estemos desde la disciplina en que en que que tengamos desde lo que hayamos estudiado creo que todo suma así que es importante también conocer sus puntos de vista y esperamos que puedan también comentar y participar de estos viernes en las próximas sesiones no te vayas espérate tienes que decir hay que hay que aprovechar por favorcito solo un minuto más para tomarnos una foto con Gaby lo que pasa que Gaby no sé si saben está esperando bebé y hoy día es su último viernes previo a su maternidad así que nos va a dejar por unos meses nada más ya le he dicho que ella está totalmente invitada así que les pediría una fotito si pueden abrir sus cámaras los que puedan y la esperamos pues con ansias que regrese acá nos vamos a quedar la esperamos acompañada sí sí la esperamos acompañada y este y nada y justo le decía Gaby avisa que ya no al menos te desapareces por unos mesecitos es su primer bebé ya le he dicho ya cuando una cosa es cuando no tienes el bebé y otra cosa es cuando tienes el bebé en mano que a veces por más que uno quiera es difícil integrarse tan rápido pero bueno vamos a ver cómo lo maneja ahí con la ayuda de la IA y las recomendaciones tienes que chatear nomás le duele la pancita no sé qué así que ahí estamos una fotito todos con sus cámaras abiertas uno dos tres listo muy bien muchísimas gracias que disfruten de la semana santa gracias gracias a todos yo regreso en julio este espacio sigue por si acaso así que los invitamos síganse uniendo yo me voy a uno creo que los retos más grandes de mi vida voy a voy a los que son padres seguramente lo entienden yo recién lo voy a empezar a entender así que nada los lo tengo mucho cariño este espacio como hemos ido avanzando de poco a poco llegar a tocar estos temas creo que a todos nos nos suma y enriquece así que nada síganse conectando los viernes se queda aquí Sil se queda Jorge Ramírez y ustedes que gracias a ustedes es que este espacio sigue así que nos vemos nos extrañe a Gaby bendiciones Gaby bendiciones bendiciones que todo sea Gaby gracias ya nos mandan nos contarán ya les cuento que tal hasta luego chao gracias chao chao